Es un placer para mí presentarles a estos jóvenes que vienen a concientizarnos, hablarles de algo que les puede servir a usted de mucha ayuda. Ciprián y Luis Agni, bienvenido a Los Osobrosos. Gracias por la invitación, un placer estar aquí esta tarde. Ustedes vienen de un proyecto, explíquenle a los jóvenes, ustedes ganaron un concurso para que usted vea que nosotros, la juventud, yo soy un niño también, nosotros la juventud estamos emprendiendo, aunque usted no vea la cosa, pero aquí hay mucha juventud que está haciéndolo bien, porque usted ama de los malos que la gente resalta, adelante. Sí, buenas, así es, nosotros somos un grupo de jóvenes de la red Alerta Joven de aquí, de la provincia de Duarte, lo que buscamos es ser gestionado por organizaciones de las cuales nos ayudan a nosotros para nosotros poder implementar proyectos que involucren lo que es la juventud duarteana. Nuestro proyecto, estábamos en una competencia en el mes de diciembre, entonces allí habían diferentes jóvenes o diferentes grupos de diferentes provincias donde había que presentar diferentes proyectos o propuestas, en pocas palabras, y allí se iban a elegir las mejores propuestas, ocupando nosotros el segundo lugar en la provincia de Duarte. Muy bien, muy bien, un aplauso, Proyecto Alerta Joven, el segundo lugar en todas las provincias, eso está muy bien. Y sobre el concurso, háblenos un poquito de eso. Bien, este concurso se realizó en Juan Dolio, durante tres días estuvimos elaborando lo que fue una propuesta de proyecto. El proyecto, la propuesta de proyecto que nosotros presentamos fue sobre las carreras ilegales de motocicletas. Atención, atención, los muchachos que andan de locos en la calle, en los motores, escuchen. Así mismo es, nosotros ese proyecto lo titulamos Rodando Duro, pero Seguros. Se preguntarán que a qué se debe ese nombre, pues que nosotros sostuvimos que las carreras ilegales no son totalmente ilegales, sino que la ilegalidad viene de acuerdo a la forma en cómo se practica. ¿Por qué? Porque hay corredores que son profesionales, corren en pistas que están preparadas para realizarlo. También tienen todos los equipos, utensilios que le ofrecen su seguridad. Entonces, básicamente nosotros queremos hacerle un llamado a todos los jóvenes a que se preparen, aquellas personas que quizás sienten pasión por las carreras, que se preparen y que la forma en que se realizan, que paran el tránsito, la vida de muchas, de muchas personas se ve afectada, también sus familiares de manera económica, que piensen en esas consecuencias y en esos riesgos que tienen las carreras ilegales de motocicletas. Entonces, este proyecto lo vamos a estar realizando durante el mes de febrero. Tenemos un cronograma ya preparado donde vamos a estar realizando una serie de actividades. Encuentro con actores claves de la provincia, también de las Guaranas, pues nosotros como Red Alerta Joven de la provincia Duarte, tenemos lo que es un plan de prevención de crimen y violencia. Y pues antes de realizar este plan de prevención, hicimos como un levantamiento donde se levantó que las carreras ilegales eran un problema, principalmente en las Guaranas. Y en estos días también se nos comunicó que aquí en San Francisco se estaban preparando para realizar esas carreras y que existe también lo que es la llamada carrera de la muerte, que se hace todos los 27. Sí, que nosotros siempre criticamos esa parte de la carrera de la muerte, el cual las autoridades no han podido, porque ellos lo mueven en cada barrio, en cada sector. Y esperemos que este año tomen conciencia, ya que ustedes como jóvenes también, porque hay jóvenes que les gusta esto, porque ustedes tienen que hacerlo debidamente protegido. Claro, así es. Bueno, y entonces esto es para concientizar, ¿concientizar? Concientizar. Para concientizar a la población. Concientizar, concientizar. Para concientizar a los jóvenes y alertar. Exactamente, sobre los riesgos, consecuencias. Ajá, pero es que es como dicen esto, nosotros, por ejemplo, tenemos un tiempo dándole muchas veces, entonces se le entra por aquí, se le sale por aquí, o sea, ¿cuál es la idea? No, no, pero eso es un apoyo, un apoyo. Sí, un apoyo, pero hay que, hay que... Sí, nosotros tenemos, sí, nosotros tenemos una serie de actividades, conversatorios con autoridades, talleres, charlas, actividades recreativas, donde los jóvenes se sientan como libres de expresarse, se diviertan también, y de esa forma de diversión, entonces ellos puedan como ir cambiando un poco, y de esa forma ir concientizando a los jóvenes de las consecuencias y todos los riesgos que traen las carreras ilegales. Bueno, pero entonces, en ese caso, deberán de ir a los sitios más vulnerables, donde existe esa gran masa que jode con eso, con carreras. O sea, ahí, ¿a dónde es que se consigue eso? En los teteos, donde están los tígeres con sus motores, que suenan durísimos, ahí te lo encuentro. Sí, también, como ellos están emprendiendo en esto, y ganaron ese concurso, y las autoridades deben darle un apoyo. Tanto la DGC, también nuestro hermano Nefi Molina, del Ministerio de la Juventud, que nos vamos a quedar con el teléfono para nosotros hacerle llegar esa propuesta. Sí, nosotros nos hemos comunicado con muchas de las autoridades ya, porque nosotros como red tenemos amplio tiempo ya trabajando aquí en la provincia. También el Intran, nuestro hermano Brian Lee, que esas entidades pueden aportar. Exacto, y son actores claves que nosotros identificamos. Ellos están dentro de nuestra propuesta. Ya nos hemos comunicado con algunos de ellos. También el sector privado creo que juega un papel importante para darle apoyo a nuestra red y también a este proyecto. Y cuenten conmigo como figura para cualquier actividad que ustedes vayan a realizar en esos barrios, que hay muchos negros, con el equipo, el equipo completo también. Claro, claro. Esa es que todo se desaparece. Yo hablo por mí. Porque la otra. Qué bolina. Mira, yo se escuchaba anteriormente sobre alerta joven. Por ejemplo, si alguien que no está viendo la televisión a algún joven o persona adulta, por X y razón le interesa participar o integrarse en el grupo, ¿de qué manera lo podría hacer y cuáles son los requisitos para integrarse? Sí, nosotros tenemos una cuenta de Instagram que se llama alerta SFM. Ahí pueden seguirnos y nos pueden escribir directamente al Instagram. Ahí entonces le estarán dando asistencia al encargado de comunicaciones. Y de esa forma le daremos las pautas que deben seguir para entonces integrarse a nuestra red. Que cabe destacar que tenemos muchos jóvenes que ya pertenecen a ella y los cuales son capacitados e involucrados en todas las actividades que nosotros realizamos. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en cámara, ¿verdad? Sí. Mire, muchachos, ustedes mencionaban ahorita que ya están alertados sobre la carrera de la muerte, que es el mal llamado evento que se realiza cada año aquí por un grupo de muchachos intrépidos y traviesos de aquí de San Francisco. Entonces, nosotros desde hace un buen tiempo estamos llamando a los jóvenes para que hagan las cosas bien con esa carrera, o sea, para que después no vengan a quejarse con que las autoridades le fueron allá y le tiraron bombas y de todo. Entonces, ustedes como organización y con ese proyecto, ¿piensan impactar o quieren buscar un objetivo específico para esa carrera de la muerte? No eliminarla porque sería difícil, y ustedes ya como jóvenes solamente, como grupo, pero hacer algo que pueda impactar y transformar esa carrera en el futuro. Sí, así es. Nosotros como jóvenes, como institución o organización, tenemos un objetivo general y específico, y entre el objetivo general está impactar a 55 jóvenes con 150 espectadores, para que ellos sean el portavoz de cada joven que realiza esta práctica ilegal que contribuye a que estos jóvenes tengan consecuencias negativas, tanto para ellos como para su familia. Entonces, allá en los objetivos específicos, queremos concientizar a esos 55 jóvenes a través de charlas, conferencias, y un sinnúmero de actividades que contribuyan de manera positiva a nivel de nuestra sociedad y, por ende, la provincia de Duarte. ¡Muy bien, muy bien! Alerta joven ahí, tirando para adelante. En los números y redes sociales donde se puedan comunicar con ustedes. Claro, en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Alerta SFM y el número al que se pueden comunicar es 809-790-8237. Se pueden comunicar con esta servidora, Luis Agni Cordero, que actualmente fungo como especialista de redes de la red Alerta Joven de la provincia de Duarte. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ahí están los muchachos que quieran incursionar, ahí están las redes sociales y el número para que usted sea parte. No sea tan vago, ¿verdad? Y aporte, a usted que le gusta levantar esos motores, hacer su loquera. Sí va de ejemplo con estos muchachos. Este espacio es suyo, cuando ustedes deseen pueden regresar las veces que quieran aquí a Los Osobros. ¿Con qué seguimos? Bueno, señores... Villalona... Ah, sí, sí, sí. ¿Está aquí, Villalona? No, no, que Villalona... Tiene que hablarme del Baní, porque Villalona yo pienso que Villalona... Es que son familias muy lejanas. No, son familias muy lejanas porque aquí es muy bonito y este es muy feo. No, 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 no.